A ver, te voy a decir una cosa y, por favor, no te ofendas. Siempre que te pones de malas, se te brota el hueso. Me hacen sentir como si estuviera loca y no estoy loca. No estoy loca. ¿Verdad? No, no estás loca, Karina. Exacto. No estás loca. ¡Que estás loca! ¡Loca! ¡Loca, pero no mentirosa! Dejé una vela prendida yo en el kiosco. No, de verdad, ustedes dos sí llevan la tontería al límite. Empezó como una necesidad, pero después me di cuenta que, pues, lo mío es coger. A ver, Julie, a mí me salen muy bien las quesadillas. No por eso voy a sacar mi comal a la banqueta y las voy a vender, mi amor. Pues, deberías. No sé qué estoy haciendo hablando con la más tonta, además de perder mi tiempo. Nada más no le digas a nadie. Ay, Elena, mándalo a buzón. Qué asco. Asquerosa vieja. Oigan, pues, si ya le vamos a entrar a levantar este lugar, hay que quitarle lo naco y horroroso. Qué bueno que regresaste tan pronto. Tenemos que hablar. Pues eso estamos haciendo. Bueno, ¿y ustedes ahí, echadotes? ¿No quieren que les sirva algo? O sea, aquí entra huevones y la que aburre. Por eso no jala esto. ¿Me puedes pagar ahorita? Oigan, beberas. Siempre chichifeando de manera tan profesional. ¿Tengo deudas? Sí, todos. Bueno, que tú no tienes casa o comida o qué. ¿Esto es definitivo? Sí, bebé. Bebé, tu abuela. No te das cuenta que lo que estás haciendo es buscar pretextos para no continuar con tu vida, con nuestra intimidad. No, no es mi culpa que tus tratamientos te tengan todo el santo día caliente. Ay, te agradezco muchísimo, Dieguito, que no me digas lo que tengo que hacer, a pesar de lo sabio que te hacen ver tus lindas canas. Mira, nada más, lo hubieras dejado a media calle, queda mejor. Es que no entiendo las camionetas de mi hora. Juli Checo Pérez. Te voy a pedir, por favor, que no me vuelvas a decir que le eche ganas. Pareces Chabelo. No, Paulina, por favor, ¿eh? ¡Paulina! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya te tomaste tus bastillitas? ¡Cúrate!